Que mal me está, ardiendo el fuego, que mal me está, porque esta cama me limpiará. Oh, mi señor, quiero que hagas el mejor, como la salsa que voy a ver con tu joder. En nueva lengua quiero hablar como señal, estoy ardiendo con el fuego celestial, quiero alabarte y adorarte solo a ti. Como se adora en espíritu y verdad, aunque se mueva que no quiero hablar sin misericordia. Como la salsa que voy a ver con tu joder, ardiendo el fuego, que mal me está, ardiendo el fuego. En mi alma está, ardiendo el fuego, que mal me está, porque esta cama me limpiará. Oh, mi señor, quiero que hagas el mejor, como la salsa que voy a ver con tu joder. En nueva lengua quiero hablar como señal, estoy ardiendo con el fuego celestial, quiero alabarte y adorarte solo a ti. Como la salsa que voy a ver con tu joder, ardiendo el fuego, que mal me está, ardiendo el fuego, que mal me está. Como la salsa que voy a ver con tu joder, ardiendo el fuego, que mal me está, ardiendo el fuego, que mal me está. Como la salsa que voy a ver con tu joder, ardiendo el fuego, que mal me está, ardiendo el fuego, que mal me está. Y yo en nuevo hezca dedo albirante y adorarte solo a ti. Cuando se mueva que no pierdas en mi ser, como la salsa que voy a ver con tu joder, ardiendo el pipe. ¡Gracias! ¡Gracias!